Manda el cuchillo y cortarlo con los filas. ¿Me da miedo que te iba? Sí, pero lo voy a guardar. Porque si no hay filas, lo voy a cortar con el derechito. Lo tenés encima y tenés que buscar algo. Bueno, si te lo habías cuidado, me da miedo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya es 29? No. ¿Qué? ¿Qué pensás hoy? No, 25, 26. Pero el 29 es el compañero de él. ¿Viste cómo me sago yo? No. 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 Dale, mula, boludo. ¿Cuántas tapas para cortar eso? Sí, chaval, te lo estoy cortando parejito. El mío es el 18. ¿No? ¿Qué? Delicioso. Delicioso. Delicioso de enero. Ah, faltaba un avanza. A mí me hace mal el ruido. Ahora le sigue, buscate a buscarla Es como el de hoy, el mate Degenerada